Mi nombre es Miguel Fuentes y hoy les quiero hablar sobre emergencia. Voy a tratar de conectar ideas filosóficas de emergencia con ideas que han ocurrido en la ciencia de la complejidad. Particularmente voy a tratar de conectar emergencia con algunas métricas en ciencias de complejidad utilizando conceptos que vienen del Instituto Santa Fe, particularmente de Murray-Gellman, complejidad efectiva. Para comenzar quisiera primero citar el primer artículo relativamente moderno que cita el concepto de emergencia. Es un trabajo de Lewis de 1875 y podemos desde ahí por supuesto comentar que existen otros trabajos un poco anteriores, bastante anteriores que él, pero bueno, él acuña este término, emergencia, en su trabajo problemas de la vida y la mente. Y luego a partir de ahí existe una discusión bastante acalorada sobre procesos emergentes que básicamente se refieren a la aparición de un fenómeno que no tiene en principio una forma de conectarse con procesos basales donde el fenómeno ocurre. Recordar que estamos antes de teorías tales como mecánica cuántica. Entonces claramente existían procesos y también de un avance notorio a principios y luego a mediados de 1900 de las ciencias no lineales. Entonces todo esto ocurre en un momento en el cual había procesos que no se podían de alguna manera explicar de una manera totalmente certera, realizando lo que se llama teorías de primeros principios. Fenómenos emergentes a los que me refiero son enormes, cantidad. Podemos referirnos a patrones, la ocurrencia de patrones en la naturaleza en general. Ustedes pueden pensar en patrones en animales, por ejemplo, que ocurren en las pieles de los animales. Patrones de movimientos de animales también, bandadas de pájaros hoy en día bastante famosas. También procesos sociales. Hoy en día también podemos citar a fenómenos globales como cambio climático. Recordar que ese fenómeno no lo podemos de una manera uno a uno conectar con un proceso basal donde está ocurriendo el fenómeno, ¿sí? Bueno, la discusión de procesos emergentes ocurre en el ámbito filosófico muy muy fuertemente, como mencioné, durante el trabajo de Lewis y luego, por supuesto, y podemos distinguir varias discusiones respecto a emergencia. Algunas son emergencia fuerte, emergencia débil, emergencia ontológica, emergencia epistemológica y podría decir etcétera. A lo que yo me voy a referir hoy en día y lo que me preocupa a mí particularmente es emergencia epistemológica. En particular me referiré a la epistemología y en particular a emergencia epistemológica a lo que da cuenta o lo que conecta el observador con el mundo natural y cuán difícil es para él dar cuenta de ese mundo natural o conocer ese mundo natural utilizando herramientas, en particular desde este punto de vista, herramientas científicas. Por supuesto que la discusión epistemológica va más allá de esto, pero la discusión que hoy quiero presentar se enmarca más o menos en esos términos. El proceso epistemológico, entonces, en la búsqueda de comprender un fenómeno y no solamente comprenderlo, sino poder describir las distintas interacciones que puede tener ese fenómeno con su entorno y anticiparse a nuevas soluciones que puede presentar el sistema. Es decir, finalmente predecir. A lo que vamos a tratar de atacar va a ser cómo nosotros, desde un punto de vista cuantitativo, podemos entender un fenómeno. Y para ello vamos a comenzar primero recordando las ciertas métricas que han venido ocurriendo en ciencias de la complejidad y particularmente una muy muy importante es la que ocurre con Kolmogorov en su trabajo Tres aproximaciones para la definición cuantitativa de la información. Eso ocurre en 1965 y él lo que hace es, de alguna manera, generar una métrica de complejidad basada en algoritmos, o sea, basada en un algoritmo. Recordar que el trabajo de Kolmogorov ocurre años después del trabajo de Shannon, que tiene una característica más bien estadística para medir la información. Su trabajo, el de Shannon, ocurre en 1948, si no estoy equivocado, y su título es una teoría matemática de la comunicación. Entonces, ¿cómo podemos aproximarnos al problema de la emergencia desde un punto de vista cuantitativo, ahora ya bien utilizando métricas en particular de complejidad? En la medida de Kolmogorov, lo interesante aquí es que, nuevamente lo repito porque es bastante interesante su concepto, es tratar de generar una medida de información de alguna manera generando un algoritmo. Y ahora vamos a entender un poquito más a qué me refiero con ello. Voy a tratar de dar unas definiciones no tan ajustadas a un tecnicismo, sino más bien para que ustedes se puedan llevar una idea de básicamente las ideas fundamentales de Kolmogorov. Entonces, dado un objeto, el cual yo puedo tener un vector que lo describe, o un fenómeno, la medida de complejidad de Kolmogorov se refiere a la longitud del código más pequeño compactado que puede reproducir ese vector. De esa manera, ustedes pueden comprender si el objeto al que yo me quiero referir o quiero describir es, y ahora voy a utilizar la palabra, es bastante complejo, es decir, tiene muchas partes que yo quiero describir o tiene algunas sutilezas a las cuales yo me quiero referir, el código va a ser bastante largo. Entonces, Kolmogorov va a asignar una complejidad alta a ese objeto. El problema que tiene la medida de Kolmogorov es que tiene algunos ejemplos en los cuales, por supuesto, la idea de complejidad se cae. Y uno de ellos, el más utilizado, es imaginarse que uno tiene un vector con números totalmente aleatorios. Cuando uno tiene un vector con números totalmente aleatorios, si yo quiero describir a ese fenómeno utilizando la medida de Kolmogorov, el código más pequeño que va a describir a ese vector va a ser justamente el vector. Entonces, de un vector que es totalmente aleatorio, y podríamos decir en algunas circunstancias hasta trivial, la medida de Kolmogorov va a ser bastante alta. Entonces, claramente la medida de Kolmogorov sirve para algunos fenómenos o características de alguna entidad que yo quiera de alguna manera describir. Pero para otros casos como este, tan trivial como un vector de números aleatorios, la medida deja de tener el sentido que podríamos decir la palabra complejidad tiene. Noten que, de alguna manera, para la descripción del fenómeno, y yo aquí voy a utilizar de una manera también no tan rígida, porque existen discusiones al respecto, la palabra teoría y modelo las voy a usar de una manera indistinta. Aunque, efectivamente, y van a quedar citas al respecto, existen discusiones aún hoy sobre la distinción entre teoría y modelo. Entonces, estábamos con Kolmogorov y comentamos sobre el problema de la medida de Kolmogorov. Notar también, entonces, y por eso me refería al problema de la teoría y el modelo, que uno para describir el fenómeno, utilizando un código, tiene que tener, de alguna manera, una teoría que respalde aquel tipo de algoritmo que describe el fenómeno. Entonces, ahí comenzamos a empezar a caminar en la epistemología del problema sobre la emergencia del fenómeno. Murray-Gellman, en su momento, alrededor de 1994, escribe un libro para todo público, en el cual él discute algunas ideas que van a llevarlo a definir, de una manera no tan técnica en aquel texto, la complejidad efectiva de Murray-Gellman. Lo que hace Murray-Gellman es un paso bastante interesante, diría yo, y bastante innovador, porque, nuevamente, noten el tiempo entre el trabajo de Shannon, luego el trabajo de Kolmogorov, y luego el trabajo de Gellman. O sea, pasan bastantes años, décadas. Gellman hace un movimiento bastante estratégico en el sentido de borrar los problemas que tenía la métrica de Kolmogorov. Entonces, vamos de vuelta a la métrica de Kolmogorov un poquito y vamos a referirnos a cómo Gellman salta el problema de una manera súper inteligente y bien interesante. Lo que teníamos en la medida de Kolmogorov es que nosotros teníamos que describir todo el vector del fenómeno o de la entidad que estábamos describiendo. Lo que hace Gellman es interesarse en las regularidades del fenómeno. Esta palabra es súper importante, porque de alguna manera va a conectar con otra cosa que podemos seguir conversando en un video pronto, con la forma en que la ciencia toma un fenómeno y lo trata de describir. Entonces, Gellman dice, si yo tengo un fenómeno o una entidad a la cual quiero describir y esa entidad la puedo utilizar un vector con los datos que provienen de ella, lo que voy a tratar de describir, no que voy a tratar, lo que voy a describir van a ser las regularidades de ese fenómeno. Y voy a dejar de lado, por ahora, luego vamos a discutir qué hago con eso, las fluctuaciones que no me interesan describir o los ruidos que no me interesan describir. Entonces, supongamos que tenemos un fenómeno en el ámbito físico-químico, por ejemplo, el cual tiene algún patrón, me estoy refiriendo de vuelta de una manera no tan técnica, pero ustedes pueden entender que ahí un patrón es algo que tiene algún tipo de regularidad y, por supuesto, puede tener algún tipo de fluctuación. Lo que nos dice Gellman es tomemos en cuenta las regularidades y solo describamos las regularidades. De esa manera, lo que va a tener Gellman es saltar el problema de Kolmogoro, va a dejar de lado todas las fluctuaciones o lo que nosotros creemos que es totalmente incidental. Eso es algo que también introduce Gellman. Y vamos a describir solamente el paquete de regularidades. A eso Gellman le llama complejidad efectiva. Haciendo esta distinción entre lo regular y lo accidental, Gellman, de alguna manera, nos da la oportunidad de tener una métrica para describir fenómenos que ahora sí vamos a poder decir que son, de alguna manera, más complejos que otros. ¿Por qué? Porque las regularidades que queremos describir van a ser más altas y el código compacto que las describe va a ser más alto. Entonces, ¿cómo ahora, teniendo todo este set de información, podemos conectar a un problema que comenzó, de alguna manera podemos decir, que comenzó con una discusión acalorada en el ámbito filosófico, que de alguna manera llegaba también, por supuesto, al ámbito de las ciencias naturales, con estas métricas que vienen de la ciencia de la complejidad? Bueno, la idea que propongo, que claramente viene de ideas de complejidad efectiva, es la siguiente. Si nosotros queremos describir un fenómeno y queremos darle las características de emergente, primero tenemos que decir que, nuevamente, que no podemos hacer una conexión uno a uno con lo que sucede a un nivel macroscópico, digamos, a un nivel donde estamos viendo el fenómeno, y un nivel basal o microscópico donde las interacciones de ciertos elementos están generando aquello. Fíjense que tenemos ahora una métrica en la cual podemos decir, si tenemos compacto el algoritmo, el cual puede dar cuenta de, desde primeros principios, el fenómeno que yo observo a nivel superior, estaremos describiendo de alguna manera cuán emergente es el fenómeno. Para dar un ejemplo sencillo, supongamos que tenemos un patrón que viene de ecuaciones del tipo Turing, que también vamos a dejar aquí las referencias. Esta bifurcación, una bifurcación de Turing, ocurre cuando, básicamente, cuando tenemos un proceso y, utilizando un modelo, tenemos dos difusiones, una de un químico que se va a llamar activador, otro que se va a llamar inhibidor, y tenemos dos difusiones, las cuales son diferentes, y, de alguna manera, esa interacción produce de manera natural patrones de Turing. Lo que yo voy a argumentar es que, en ese tipo de casos, no va a existir una emergencia epistemológica, porque, de alguna manera, lo que yo voy a tener va a ser un mismo modelo que me va a describir el fenómeno antes de la bifurcación de Turing, donde no existen patrones, y luego de la bifurcación de Turing, cuando existen patrones. Desde el punto de vista que, al que me estoy refiriendo, básicamente queda poco, poco margen para decir que un proceso, entonces, es emergente. Desde mi punto de vista, existen algunos lugares donde todavía esa discusión, nuevamente, desde mi punto de vista, y esto lo quiero dejar claro, existen todavía algunos puntos donde la discusión puede mantenerse, generalmente, asociados a filosofía de la mente, y trabajos en ese ámbito. Por otro lado, interesante, al momento, también creo que podría surgir algún tipo de discusión, igualmente actual, sobre las propiedades emergentes que ocurren en procesos de inteligencia artificial, donde la toma de decisión de algunas entidades de inteligencia artificial son difíciles de comprender a nuestros ojos y necesitan, de alguna manera, todavía bastante trabajo de entendimiento de qué es lo que está produciendo aquellas soluciones. Entonces, como para recapitular y no hacer tan extenso la charla, tenemos una discusión interesante, históricamente también interesante, sobre procesos de emergencia. Nuevamente, la charla de hoy se refiere a emergencia epistemológica. Y, por otro lado, tenemos todo un trabajo muy contundente que ocurrió a partir de mitades del siglo pasado, con trabajos como Shannon, también, por supuesto, trabajos como Turing, como los de Turing. Y, luego, el aporte, yo diría que, crucial para la discusión que viene luego con Murray-Gellman de Kolmogoro en su trabajo donde describe de una manera algorítmica la complejidad de Kolmogoro. Luego, el paso fundamental de Murray-Gellman, que es, realmente yo lo encuentro muy sutil, pero es una sutileza muy, muy, muy bonita, en la cual él puede desenredar los problemas que tenía la ecuación, la medida de Kolmogoro. Y vemos cómo, entonces, estos dos mundos que parecen, de alguna manera, bastante alejados, se conectan de una manera natural cuando uno habla de emergencia epistemológica y, utilizando las herramientas de Gellman, puede llevar todo a un campo donde la emergencia epistemológica hoy en día desde este punto de vista no tendría tanto lugar dado el alcance de las teorías y modelos que utilizamos. Notar, entonces, que cuando estamos discutiendo en estos términos emergencia epistemológica, hemos reducido su campo de acción notoriamente, ya que, utilizando modelos continuos, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones típicas de Turing o modelos discretos, o ya sea también algoritmos, como en el caso de la simulación de agentes, podremos describir un fenómeno utilizando un código bastante comprimido de información, pasando desde lugares como en el espacio de fases del sistema donde no existe la propiedad emergente a donde existe la propiedad emergente de una manera muy natural y sin costo algorítmico. El punto que quiero recalcar es que quedan algunos espacios desde mi punto de vista donde la discusión filosófica de emergencia epistemológica puede ser bastante interesante. Particularmente veo dos lugares donde esto puede ocurrir. Uno en filosofía de la mente y otro en temas de bastante actualidad y que realmente son muy motivantes de trabajar relacionados con inteligencia artificial donde la toma de decisiones de sistemas de inteligencia artificial puede llevar de alguna manera a una discusión un poco más profunda un poco más fuerte sobre aspectos que tienen que ver con emergencia epistemológica y si alguna vez podremos llegar a de alguna manera rodear el problema de la inteligencia artificial y poder llegar a entender completamente esa toma de decisión. Quiero enfatizar que la emergencia epistemológica también lo vamos a conectar en charlas futuras con el proceso del avance científico. ¿Por qué esto puede ser así? Bueno, básicamente porque entiendo que la frontera de la ciencia se va moviendo lógicamente y van apareciendo nuevos desafíos para los científicos que son muchas veces difíciles de afrontar con teorías que estamos usando en el momento. ¿Sí? Entonces noten que aquí existe una conexión bastante interesante nuevamente quizás sutil entre lo que acabamos de discutir y la evolución de las teorías científicas. Para utilizar una medida o para utilizar el concepto de una medida tipo Kolmogorov o tipo complejidad efectiva de Murray-Gellman necesitamos tener una teoría o un modelo que respalde nuestro código nuestra forma algorítmica de entender el nuevo fenómeno. Entonces claramente va a existir una tensión en cuánto yo voy a añadir a los modelos que utilizo voy a entonces lo que voy a estar haciendo es agregar información a este código voy a de alguna manera hacer cada vez más grande la complejidad de mi teoría de mi modelo que quiere explicar ese fenómeno y voy a tratar de ir tomando nueva información que quizás antiguamente descartaba como accidental esto sin lugar a dudas entonces ahora conecta por supuesto lo que hemos estado discutiendo referente a teorías de complejidad y la evolución o la toma de decisiones en cómo una nueva teoría es aceptado o no en la comunidad científica básicamente lo que voy a argumentar va a ser que va a existir junto voy a argumentar junto con Murray-Gellman que ya lo venía afirmando en su libro de 1994 voy a argumentar que en esta toma de decisiones existe una tensión entre cuánto le tengo que agregar al modelo para que se haga cargo de los nuevos desafíos que van apareciendo en la ciencia y cuánto por supuesto tomo como accidental noten entonces que aquí hay una conexión hay un hilo en la narración que nos lleva desde principios de un poquito antes de 1900 con el trabajo de Lewis luego conectamos con trabajos que tienen que ver con métricas de información hemos discutido la importancia de emergencia epistemológica donde hemos dejado bien claro que utilizando estas métricas la emergencia epistemológica quizás debería redefinirse y quizás estaría en una posición debilitada y luego hacemos un paso más allá y podemos entonces conectar estas ideas con la evolución de teorías científicas y podemos entender quizás y ese es mi punto de vista que en momentos de crisis en momentos de cambios voy a utilizar ideas de Kuhn cambios de paradigma ideas clásicas de Kuhn la idea de cómo reduce la complejidad a una nueva teoría es muy importante ¿sí? notar que en un momento de cambio de paradigma lo que usualmente ocurre es que la teoría antigua no puede hacerse cargo de nuevos datos empíricos entonces para ajustar esa teoría necesito muchos ajustes un caso bastante interesante ocurrió con la suma o la adición de epiciclos en teorías como biológicas anteriores de alguna manera conectar entonces la idea de tener una baja complejidad cuando aparece una teoría nueva que reduce el código que es capaz de reproducir todos los datos los anteriores y los nuevos que van apareciendo es este tipo de argumentación que claramente tiene un hilo histórico bastante interesante es el que me motiva a seguir trabajando investigando en este en este campo espero que les haya gustado y por supuesto seguiremos trabajando investigando y sus comentarios son muy bienvenidos gracias